Granma barrió en su segunda subserie del campeonato beisbolero cubano a Pinar del Río y alcanzó así su cuarta victoria consecutiva. Ahora con balance de 4 y 1 los alazanes junto a los conjuntos de Santiago, Holguín y Camagüey marchan al frente en la tabla de posiciones. En el tercer partido de este compromiso particular los granmenses iniciaron su producción en el mismo primer inning al marcar la primera carrera del encuentro por hit de Carlos Benítez con hombre en segunda. Luego anotarían en la tercera y séptima entrada mientras los vegueros sólo pudieron pisar el home en el sexto inning. En el juego se destacaron a la ofensiva el inicialista Guillermo Avilés con doble honrón y hit impulsando así tres carreras y el jardinero Raico Santos con cuadrangular y sencillo y una impulsada. Y el joven granmense Darlene Jiménez Torpedero tuvo un excelente desempeño a la defensa al quitarle varias conexiones a los pinareños con sus fildeos. El pitcher vencedor del encuentro fue Cázaro Blanco y cargó con la derrota a Fran Luis Medina. El conjunto granmense recibirá este fin de semana industriales en el Mártires de Barbados. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo.